según habló muy bien de Alito y que sí, que no, y por qué no se fue al PRI porque no es la idea que tenía Xochitl Galvez, ¿no? entonces, ¿qué quiere hacer Xochitl Galvez? no elegirse al PRI aquí está, si me lo permiten, vamos a ver a Xochitl Galvez parte de la entrevista que tuvo con uno de los fachazos número uno y más cobardes que se llama Luis Cárdenas, de NBS ¿qué le dijo Xochitl Galvez a Luis Cárdenas? hoy está aquí con nosotros Xochitl Galvez ¿cómo estás Xochitl? me da mucho gusto verte, de verdad me da mucho gusto verte muy bien, muchas gracias, aquí ya te regreso a la vida profesional completamente ingeniera, estoy feliz haciendo nuevamente cálculos térmicos en fin, lo que te competes como ingeniera y bueno, viendo que sigue en la política, yo creo que sí hay que hacer algo hay gente en la calle que me dice, no nos dejes solos, échele ganas hay que hacer algo si hay un sector, 40% que no votó por Morena que no se siente representado con lo que está haciendo Morena aquí rápidamente, la misma narrativa que traen la gente no les dio la mayoría, ustedes se la robaron ya no lo dice directamente, pero sí les dice hubo 40% de la gente que no votó por Morena y es otra vez utilizar los malos cálculos que hicieron para traer a esa narrativa original ya no te está diciendo que se lo robó Morena pero sí te están poniendo en la mente que estuvieron mal esos cálculos no los mencionan, pero te dicen no es el 40% así, ¿por qué? pues porque Xochitl y Galvez y todos los demás lo repiten como si fuera gastritis, parecen eructos una y otra vez se están diciendo exactamente lo mismo por otro lado le voy a comentar algo, señora Galvez nosotros también tenemos ciertos estudios pasamos por la carrera pero no andamos cacareando qué hicimos porque por lo menos para un servidor en el proyecto de la cuarta transformación somos pares y no quiero que me que me conozcan por Enrique C. Moreno el que tiene estudios en esto sino Enrique C. Moreno que es parte de una cuarta transformación como cualquiera de las demás personas por eso es que en lo personal no lo digo y la otra que usted insista y que hable y cálculos y todo esto y quiera seguirse quiere seguir recalcando que es ingeniera es porque sabe que la gente se ha burlado de eso y no la ve de esa manera le voy a poner un ejemplo rapidísimo hace tiempo cuando quisieron vendernos en la típica el TV cuando iniciaba típica el TV esto y nos quisieron vender a la gente obviamente sé que no lo hicieron pero intentaron vendernos que tenían una superestrella haciendo críticas de la cuarta transformación y era Héctor Suárez Gómez el hijo de Héctor Suárez era un estelar ¿por qué? porque se la pasa disque haciendo comentarios contra la cuarta transformación que a veces un niño de primaria construye mejor una ofensa que lo que hace Héctor Suárez Gómez y Héctor Suárez Gómez al momento de hablar con con este personaje para poderle vender a la gente que es una un intelectual muy inteligente decía porque los que somos inteligentes es Carlos porque gente como tú y yo que somos inteligentes eso indica perfectamente que ni él se lo construye ni él se lo cree ni la gente lo cree es lo mismo que estás haciendo tú porque soy ingeniera porque haga cálculos ah entonces ya eres ingeniera no o sea esa construcción es muy simple eso lo hacen niños de primaria para que les crean que lo hacen niños de secundaria gente que lo que les interesa es que les creen a ellos una idea que no tienen en vez de hablar como un político y hablar de políticas públicas de reformas hablar de lo que se necesita de lo que se adolece y cómo se va a trabajar porque al decir lo que falta o lo que se adolece es muy fácil pero lo que va a trabajar o cómo lo van a cambiar qué es lo que quieren hacer o sea un proyecto nunca lo han puesto Fox abrazo muy grande hermano posiblemente el cálculo térmico era eso cuánto tiempo se iba a tardar en poner el agua para calentar para disolverlo de la gelatina se compró ahí su caja de garis para ponerlo de las gelatinas que anda con todo ahí la señora mi estimado Víctor te mando un abrazo muy grande chef eso es parte de lo que dice Xochitl Galvez y que reitero nuevamente entra lleva en esta plática con el Kiko de las noticias 41 segundos y ya queda como torpe yo creo que tenemos que seguir haciendo cosas desde la oposición dos cosas básicamente en los 17 estados acuérdate que trabajo lunes martes miércoles jueves viernes sábado me lanzo este fin de semana estuve en Sonora y pues estoy dialogando estoy escuchando yo creo que ahorita más que nada es escuchar entender qué pasó por qué pasó dos cosas yo concluyo una no se siente representados por los actuales partidos políticos de oposición o sea el PRI y el PAN no los representan y MC y MC porque en ese sentido sienten que traicionaron ok yunes se fue a Morena cintia se fue a Morena y el senador de Tabasco se fue dice que se le enfermó el papá pero los tres partidos de alguna manera de Campeche digo de Campeche traicionaron traicionaron a sus votantes entonces hablan pues de decencia de ética de algo distinto si te lo plantean partidos que realmente sean ciudadanos y los actuales como están pues no 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 les gusta entonces yo celebro que el PAN esté dispuesto a abrirse y a decir queremos ser más ciudadanos tenemos que reinventarnos lo celebro también escuché a Maynes decir lo mismo no he escuchado mucho del PRI este mensaje pero bueno en eso en eso estoy y ¿qué sería lo nuevo? pues lo nuevo serían nuevas caras sí ¿no? gente nueva gente ciudadana y a lo mejor no tienen el engagement político o ya los votos y te dice Yunes no yo tengo un millón y el PAN le abre la puerta y ve lo que hace porque tienen una cola que les pisen tremenda es que esa es la bronca cuando sabías que no podías ganar lo dabas todo o sea me refiero al PAN el PAN el PAN que peleó contra contra el Priato el PAN de Cloutier el PAN de antes de Cloutier el PAN de los que estaban en la calle pues esos PANistas sabían que no iban a ganar o sea de alguna manera era como que la esperanza ¿no? o sea ya sabían que en algún momento iba a venir el resultado del 88 por ejemplo con Salinas con el tema Bartlett fraude y entonces ibas a salir y te la robaron porque realmente sí robaban la elección pero de pronto ganaron y no sé si el poder los terminó por corromper y todo se volvió una estrategia electoral y lo que antes era una reunión de ideologías de mensajes de debates se volvió una reunión de números de likes de estrategias digitales y de territorio tienes toda la razón pero ahora estamos en ese escenario nuevamente como está Morena pues sí saben que está canico ganar ¿no? saben que tienen todo pero también Morena no se vayan con la finta Morena ya es el viejo PRI de entrada este Monreal viene del PRI Adán Augusto viene del PRI Herubiel Ávila viene del PRI los Murat los Yunes no lo que digan representan ese viejo régimen autoritario autócrata que hoy está de regreso se van a acabar matando por lo que por lo que miramos ahí adentro pero es una mezcla de eso de números de soberbia de y yo creo que este es el momento donde y yo sí diría que el PAN MC y el PRI se replanteen pero se replanteen en el fondo ¿y qué tiene que replantearse? ser realmente democráticos o sea ¿no? buscar mecanismos para que la gente participe dos realmente cercanos a la gente creo que eso se perdió en ese sentido y representar las causas de la gente yo yo sí espero que yo le daba una idea el otro día por radio a Jorge Romero ahí está Damián Damián fue un crítico durísimo en esta contienda interna pues invítalo a que ayude a hacer esa transformación del PAN o sea los partidos de oposición se requieren necesitamos nuevos partidos de oposición porque ayer ayer antier hubo ahí este el tema del Frente Cívico Nacional o algo así este que comanda bueno que lidera entre otros Guadalupe a Costa Naranjo Fernando me la usarán Gustavo Madero estaba por ahí este Cési Soto Cési Soto nuevas caras dices Xochitl que opinas o sea digo cuando de repente dices oh quién podrá ayudarnos si sale Guadalupe a Costa Naranjo o sea no es malo pues ha platicado aquí ha venido muchas veces pero esa es la posición que tenemos bueno es que nos desesperamos muchísimo yo creo que hay que volver al inicio hay que volver a los liderazgos locales yo aclaro no quiero ser candidata a la presidencia no en el 30 lo digo sinceramente ya no no es algo que quisiera repetir no no es algo que quiero repetir lo hice lo hice con mucha pasión con mucho ánimo aprendí muchísimo ok y a mí lo que me gustaría es que en estos seis años doce años porque este debe ser un proyecto a largo plazo logremos encontrar nuevamente el camino con gente valiosa con jóvenes con liderazgos locales que realmente representen eso que la gente la hace vibrar yo encontré un camino totalmente de terracería ojalá le pasemos la batuta la estafeta a alguien joven innovador disruptivo que ya camine un camino andado no volver a empezar a mí lo que me preocupa es que volvemos a hablar de este tema en el 29 cuando estamos a un año de la elección y otra vez que la gente diga no hay nadie es que no hay nadie o sea yo surgí de una manera casual disruptiva por mi tema del palacio por cierto mi caso regresó a los tribunales finalmente Claudia me da el derecho de réplica ok ah podría pasar eso podría pasar eso bueno ya cambiaron todo el sistema judicial tendrían que hacerlo antes de la elección porque ya bueno yo espero ya van a tener a sus propios jueces es que la corte lo rechazó y ese colegiado tiene que resolver entonces una de esas regresó ahora sí con la presidenta actual yo espero que sí me daría el derecho de réplica pero ahí empezó todo entonces necesitamos eso necesitamos un camino distinto un camino a ver quiere un camino distinto y quiere seguir haciendo lo mismo quiere ver si la disruptiva ese es un punto lo pongo ahí Ana porque hay que tocarlo pero a ver rápidamente a ver señora Xochitl Galvez aquí está está hablando de ser diferentes y va a hablar de formar un partido político ya se tardó no quiero escuchar nada más porque traigo más notas importantísimas a ver vámonos rápidamente por partes en dos cosas uno en qué fue disruptiva Xochitl Galvez en buen plan señora en qué fue disruptiva eso sería muy importante saberlo perdón que sea un ignorante no sé en qué usted fue disruptiva con toda franqueza sin que me lo tome a mal no sé en qué lo fue disruptivo es romper con algo de forma brusco rompió con la forma en que hacían las cosas el PRI el PAN en parte sí pero en parte no le voy a decir por qué porque siguen siendo la misma manera siguen siendo la misma mierda o sea intentaron hacer nuevamente gatopardismo y no les funcionó y ser gatopardista no creo que eso sea ser disruptivo señora con todo respeto se lo digo creo que sí es muy importante saber cuál es el concepto de ser disruptivo ajá fue disruptivo en sus gelatinas y chicles exacto exacto pero de ahí comparto profesor que no mame no saben ni qué es pero hay que ocupar las palabras a huevo no es necesario en buen plan no es necesario hay que hacer algo distinto y el propio Luis Cárdenas se lo dice saben que es lo curioso que nunca le pega eso porque ella es parte de ese proyecto ella es parte de lo que está haciendo Acosta Naranjo o sea hay que formar un partido político y hay que ser hay que ser un camino distinto y sigue con lo mismo espero la doctora me dé derechos de réplica y de qué te tiene que dar derecho de réplica o sea porque son tan torpes en verdad un día siéntense en verdad en verdad construir ¿sabe cuál es el punto señora? y se lo digo esto cuando usted quiere improvisar es muy torpe es muy torpe y ese es el problema ¿sabe por qué? porque no controla su inseguridad ese es el problema más grande que tiene yo no Claudia te voy a decir ¿por qué? porque tiene una autoestima por los suelos lo que pasa es que Xochitl Galvez es el perfecto ejemplo de lo que se llama un pendejo con iniciativa es muy torpe para muchas cosas inclusive trae un planteamiento esto y lo que y lo que ponía cuando era candidata es lo mismo no se le entiende absolutamente nada porque no plantea absolutamente nada la señora voy a preguntarle con todo respeto señora en qué es disruptiva ese es el problema grande cuando la gente de oposición por ejemplo Francisco Martín Moreno es que es un sus libros son disruptivos pues en parte sí porque rompen bruscamente con la verdad de la historia o sea eso sí podría ser disruptivo porque son una mierda completamente sus libros exacto Richard el mismo el mismo Cárdenas la corrige eso es correcto es cierto para que vean es la misma es la misma línea van por el mismo ya está en la misma parte del partido político se los dije desde que esto inició ella es parte de ese grupo de que le debe bastante a Claudio X González y están por la misma situación de meterse y crear el partido político si es como una versión femenina de Fox así es ustedes no saben ni que es disruptivo Olga abrazo muy grande queridísima por eso me llama y ser disruptiva para que se distinta cambien tengan ahora es una introspección cambien sean autocríticos y vean todo en lo que lo han regado si comenta algo habla de dos posibles periodos dos posibles sexenios para poner caras nuevas y cuidado con lo que te quieran vender estos personajes esto es Xochitl Galvez pero es lo mismo así es tienen caras nuevas con la misma basura y se lo dijeron que onda pues y es que le pega gacho porque cuando le pega Luis Cárdenas a todo lo que es el Frente Cívico Nacional pues no deja de ser en lo que ella está trabajando es lo mismo solo que no lo dice que pasa con el Frente Cívico Nacional así Xochitl Galvez así Xochitl Galvez queda como torpe y reitero es lo mismo es pan con lo mismo no saben decir otra cosa no saben hablar de que tiene que haber un cambio me habla de lo obvio claro que el pan tiene que cambiar en que tiene que cambiar voy a detenerse a un crítico como Damián Cepeda pero Damián Cepeda puede ser un crítico del pan y estar en contra en verdad de tener un cambio o sea es que no hay que ser nada más crítico crítico en qué qué ofrece qué propone por eso la palabra crítica crítica es hacer un comentario de algo por eso a mí el concepto de la palabra crítica sigue sin gustar me prefiero ocupar los conceptos de pseudo crítica que es crítica constructiva y destructiva se le llama pseudo crítica pero me gusta más eso que decir sí pues es que fue un gran crítico pero fue un gran crítico en verdad dijo lo que el pan tenía que este que cambiar les dijo que adolecían pero nunca propuso nada entonces gloria abrazo muy grande queridísima así es Chips lo único que están haciendo es que ya no está saliendo Xochitl Galvez que ya no está saliendo Claudio X González al frente que ahorita están dejando a Costa Naranjo porque estuvo ahí con lo del INE recientemente pero 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 en esta a Coca Naranjo ¡Suscríbete al canal!